Ambos impactaron sus puños brutalmente que crearon una fuerte explosión en ese mundo, de la cual le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Que cada impacto de sus puños eran brutales que destruyen todo lo que se cruza en su paso. Goku tenía una brutal velocidad mientras esquivo y responde varios golpes. Amaterasu no se quedaba atrás. Sin importar que una amenaza acecha a las afueras de esa ilusión, ellos están dándolo todo en batalla para demostrar el poder de los seres más poderosos. Séptima activación infierno congelado diría Amaterasu cuando todo a su paso se detuvo. En eso creó una espada de ki y la clavó en el pecho del Saiyajin y en eso el tiempo volvió a la normalidad. Goku escupió sangre mientras fue congelado por la técnica. Vamos sal de una técnica tan débil como esa diría Amaterasu viendo seriamente al hielo que se había formado. En eso una explosión de ki de la cual una intensa aura de fuego se hacía presente que era impresionante. Vaya la mítica llama legendaria diría Amaterasu cuando esquivó dos veloz puñetazos que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Goku la veía fríamente y se comenzó a mover a grandes velocidades y le clavó una brutal golpe en un milisegundo. Amaterasu recibió el puñetazo de lleno que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo creando una fuerte explosión. No debería bajar tu guardia en una batalla de este calibre diría Goku cuando esquivó varias estacas de hielo que iban a donde él. Espero me sigas divirtiendo así diría Amaterasu cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Aún te sientes confiada de que me podrías ganar diría Goku mientras detuvo dos veloz puñetazos. Esa confianza nunca la perderé derrotaré a tu leyenda en esta guerra diría Amaterasu cuando desapareció de donde la tenía el Saiyajin. Y le apareció en las espaldas del guerrero clavándole una veloz patada a una gran velocidad. Goku se sorprendió que no tuvo mucho tiempo de reaccionar que le dio de lleno. Sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo mientras dio varios saltos hacia atrás mientras esquiva varias estacas de hielo que salían de la tierra. Octava postura, técnica definitiva mundos helados destruyamos al ser destructor de dimensiones diría Amaterasu cuando una esfera del tamaño de una planeta fue enviada a una alta velocidad. Novena postura, purgatorio de lamentos, ahora sufrirás en tus mayores sufrimientos diría el Saiyajin cuando su espada se volvía carmesí y se lanzó a una alta velocidad. Y cortó la técnica de Amaterasu como si nada que creó una fuerte explosión por el corte. De la fuerte explosión un veloz rayo se vio que salía a gran velocidad. Ahora escudos helados técnica mundos gemelos diría Amaterasu cuando fusionó la técnica de escudos con el diamante. El Saiyajin cuando impactó el escudo creó una fuerte explosión y a la vez que lo destruyó por completo al ser la mítica espada del rayo. Maldición absoluta ahora me verás a los ojos y caerás en tus mayores temores ojo místico resplandor del infinito diría Amaterasu cuando su ojo legendario brilló intensamente. El Saiyajin cayó en el ojo de la guerrera que cayó de golpe en la tierra creando una fuerte explosión mientras se golpeaba una y otra vez su cabeza para salir del poder mental que lo estaba destruyendo lentamente al ver la muerte de sus seres más preciados en batalla. Jaja así se pone de rodillas a un ser como este diría Amaterasu viendo al Saiyajin que estaba sufriendo por la técnica. Maldición, maldición esto no será ni final por una patética técnica visual. Yo seguiré luchando aún más tiempo diría Goku cuando se ponía de pie destruyendo la técnica visual con muchas dificultades. Imposible nadie había sido capaz de destruir una técnica de mi ojo diría Amaterasu sería. Ahora de rodillas gravedad el rey diría Goku cuando una fuerte gravedad cayó en ese lugar. Amaterasu cayó de golpe mientras le costaba intentar ponerse de pie. Por más que intentes ponerte de pie será imposible diría Goku serio. Jaja nada es imposible toda técnica poderosa técnica sus debilidades diría Amaterasu cuando lentamente se estaba poniendo de pie mientras veía sería a su rival. Así que tu fuerza de voluntad es más fuerte que la gravedad pero eso que importa le susurró el Saiyajin en el oído a la guerrera cuando le clavó una brutal patada. Amaterasu se estrelló brutalmente en la tierra que levantó una fuerte explosión. El Saiyajin se desplazó dentro de la explosión y le clavó una infinidad de golpes en tan solo unos segundos. Amaterasu soltó un bocado de sangre por la magnitud de los golpes que había recibido. Ahora puños del caos diría el Saiyajin cuando sus puños fueron rodeados por una energía carmesí y lanzó el puñetazo. Primera postura, cielo ya más ascendentes diría Amaterasu cuando sus puños se bañaron de fuego y lanzó los puñetazos. El impacto de sus puños fue brutal que creó una fuerte explosión por sus impactos que en lugar de batalla pende. Fuera de ese lugar también se sintió el impacto de sus golpes. Así ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar el lugar de batalla. Donde iban solo dejan un caos sus velocidades eran magníficas cada impacto de sus puños eran brutales. Goku estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban dando de lleno. Amaterasu tenía la delantera en la batalla ya que era mínimo el daño que había recibido en toda la batalla. El Saiyajin fue impactado por dos brutales golpes en todo el abdomen que lo hicieron escupir sangre mientras impactó brutalmente el suelo de ese lugar que creó una gran explosión. Veo que esto está siendo fácil después de todo diría Amaterasu viendo la fuerte explosión que se había generado al guerrero impactar el suelo. Maldición que me pasa el que se ha vuelto lento he sido yo como es posible eso se diría Goku en sus pensamientos cuando detuvo feroces golpes que iban a donde él. Eso debería ser imposible la armadura helada que coloque no debería dejarlo moverse así se diría Amaterasu cuando fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta detenerse en escombros. Así que me habías colocado una armadura helada que me impedía el paso diría el guerrero enojado que cada pisada quedaba mientras se movía donde Amaterasu eran impresionante que destruyen lo que pisa. Como te diste cuenta de esa técnica diría Amaterasu mientras lo veía seriamente. Es muy simple diría el Saiyajin cuando se lanzó a una alta velocidad con un fuerte puñetazo. Amaterasu fue impactada por el fuerte puñetazo que impactó fuertemente el suelo de ese lugar mientras retomó su postura mientras veía seriamente a su rival. Y todo a su paso se empezó a congelar fuertes temperaturas se empezaron a sentir y de un estallido de ki la guerrera había aumentando su poder al máximo que todo estaba temblando. El mundo creado por el Saiyajin terminó colapsando por el gran poder. Goku salió disparado por las fuertes ondas expansivas que fueron expulsadas por la guerrera. Que paso Saiyajin solo una simple onda te han mandando hasta allá diría Amaterasu mientras solo su 50% era impresionante. Jaja veo que te estás tomando esta batalla muy en serio tendré que también tomarmela en serio diría Goku cuando el tiempo en absoluto se detuvo y la realidad mismo tembló por un intentaste el gran poder que se empezó a sentir era impresionante. Y de un fuerte grito del Saiyajin pasó a su forma gema del tiempo mientras su magnífico poder hacía temblar a todos los reyes que habían y guerreros. Vaya que buen espectáculo diría Amaterasu cuando esquivó varios golpes que iban a donde ellas a grandes velocidades. Nada más tus reflejos diría el Saiyajin cuando le impactó una fuerte patada en todo el abdomen. Amaterasu salió disparada hasta detenerse en escombros mientras veía fríamente al guerrero. Si las miradas mataran diría el Saiyajin cuando se desplazó a una gran velocidad. Amaterasu también se lanzó a una alta velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó aún más la plataforma. Dándole inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Por la gran plataforma veloces rayos se veían mientras se impactan fuerte golpes sin parar. Amaterasu se estaba desplazando a unas grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes. Goku no se estaba quedó atrás y recibe unos cuantos golpes y la mayoría los esquiva e impacta fuertemente a su rival. Ambos tenía un fuerte intercambio de golpes y puñetazos muy parejo sin dejar ver a un solo ganador. A Amaterasu se le formó una pequeña sonrisa al sentir un poder de más que había llegado. ¿Qué es lo que te hace gracia? diría el Saiyajin cuando le clavó dos brutales golpes a la guerrera. Amaterasu salió disparada e impactó brutalmente la plataforma que creó una fuerte explosión. Cortes mar de fuego diría el Saiyajin cuando lanzó el corte con la espada carmesía a una gran velocidad. Amaterasu creó un campo helado que fue destruido por el fuego. Ahora cascada celestial golpes mareas ascendentes diría Amaterasu cuando lanzó la técnica a gran velocidad. La técnica de Goku fue destruida hasta ser impactada por el agua celestial. Ahora serás un trofeo eterno diría Amaterasu cuando no más tocó el hielo todo se terminó congelado. El Saiyajin iba a salir volando del agua pero fue demasiado tarde al ser congelado por la brutal técnica. ¿Qué paso Saiyajin ahora intentaba salir de la técnica suprema el hielo eterno? diría Amaterasu viendo el capullo eterno. Pero me pregunto ¿habrá sentido el ki que llegó hace un momento o está tan concentrado que no sintió el ki? Se estaba preguntando Amaterasu cuando buscaba a la persona que irradiaba ese ki. Pero era imposible no era capaz de verlo al ella no poseer un ojo mítico no podría ver a el guerrero. Pero en eso una fuerte explosión sacudió la plataforma entera un ki enorme se hizo presente que hacía retumbar la plataforma fuertes rayos emperador al caer. Es momento de que me tome la batalla en serio remolinos de sufrimiento ahora sufrirás hasta tu muerte diría Goku cuando activo la técnica remolinos relámpago que iban a grandes velocidades. Escudo helados técnica de la reina emperatriz Amaterasu diría la guerrera duplicando el poder a cada escudo de hielo intentando detener la técnica de su rival. ¿Qué pasa no me digas que no puedes seguir diría Goku cuando se lanzó a una alta velocidad? Cayó en la trampa ahora abismo sin fin muere en el vacío infinito diría Amaterasu cuando activo la técnica cuando Goku toque los escudos. El Saiyajin impactó fuertemente el escudo que al no más hizo eso desapareció de la plataforma. Maldición esa técnica me costó bastante diría Amaterasu mientras veía seriamente donde estaban los escudos. En eso se detuvo todo y una intención asesina se hacía presente la presencia de un rey se hacía presente y todos los guerreros sin importar el omegaverso se pondría de pie ante ese guerrero que estaba irradiando la presión de un rey. Mientras unos ojos verdes intensos veían fríamente a la guerrera. Amaterasu sintió que había despertado a la bestia del infinito al ver esos intensos ojos. ¿Qué pasa maldita no me digas que ni poder te da miedo diría el Saiyajin en burla hacia la guerrera mientras cada pisada que daba cortaba el aire? No yo la emperatriz ascendente no debe estar con miedo ante este guerrero cuarta diría Amaterasu viendo seriamente al guerrero. Pero en eso una risa resonó en la plataforma. Tú una emperatriz ese rango te queda muy grande no llegas ni a un cuarto de ese poder de emperatriz diría Goku detrás de la guerrera. Imposible en qué momento se movió se preguntó Amaterasu cuando fue impactada por una infinidad de golpes que escupió un bocado de sangre mientras costillas y órganos vitales fueron destruidos. Y el Saiyajin le dio una fuerte patada. Amaterasu fue enterrada en la plataforma mientras escupió sangre mientras le estaba constatando ver a su rival. Ese fue el estilo caótico cada golpe puede destruir a su guerrero célula por célula porque no lo hizo se preguntó Amaterasu en sus pensamientos mientras se apartó de un veloz rayo. El Saiyajin impactó fuertemente los escombros que creó una fuerte explosión. Pero en eso el tiempo para Amaterasu se detuvo y escuchó una voz que le dijo. Sé que él está aquí esta batalla será decidida hasta que uno caída y de ahí el apocalipsis empezara y todos estén listos diría el Saiyajin cuando el tiempo volvía. Amaterasu impactó fuertemente un pilar por la fuerte onda expansiva. Estallido lunar golpes del inframundo diría Amaterasu cuando se lanzó a una alta velocidad. Golpes del dragón diría el Saiyajin cuando dos dragones dorados aparecían en sus manos y se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños que el impacto se los dieron ambos que salieron disparados hasta colisionar con las paredes de la plataforma que crearon una fuerte explosión. Amaterasu no más impacto se desplazó a una alta velocidad con dos veloces golpes en la explosión del Saiyajin. Ella impactó los fuertes golpes que creó una fuerte explosión que de dicha salió con un cuerpo inconsciente. Jaja estúpida diría el Saiyajin viéndola seriamente desde un pilar destruido. ¿Qué diría Amaterasu cuando el cuerpo que tenía desapareció? Una maldita ilusión como en qué momento la hizo se preguntó Amaterasu cuando solo vio a un veloz rayo pasar. No me impo pero en eso dos brazos cayeron de golpe. No te confíes de esa manera diría el Saiyajin con la espada relámpago bañada de la sangre de la guerrera. No lo vi en qué momento sacó la espada si diría Amaterasu cuando le crecieron los brazos. Explosión relámpago diría el Saiyajin cuando cerró sus puños. Amaterasu sintió como uno de sus pulmones explotó. Cayendo de rodillas mientras sangre salía de su nariz al sentir una fuerte dolor al no poder respirar. Sin importar qué cargo tengamos las debilidades siempre son las mismas de todos los guerreros. A menos de que sean demonios se diría esto último en sus pensamientos el Saiyajin mientras veía a la guerrera. Claro que no somos deidades de las máximas autoridades de los reinos y un simple mono salvaje no me va a vencer grito a todo pulmón la guerrera cuando un frío más fuerte se hacía presente en la plataforma. Tu sufrimiento seguirá hasta los filos del infinito corta hasta la muerte espada del infinito grito el Saiyajin cuando una espada emperador la espada que refleja el infinito se vio mientras el guerrero se desplazó a una brutal velocidad. Esto no se acabará a una espada enigma lunar diría Amaterasu cuando una espada de gran poder se formó en sus manos y se lanzó a gran velocidad. El impacto de las espadas fue brutal que creó una fuerte explosión el solo impacto de las armas legendarias. De la cual ambos le dieron inicio a un aforos intercambio de cortes a unas altas velocidades cada impacto de sus espadas destruyen toda la plataforma entera. Goku se movía a grandes velocidades sin ceder ventaja a su rival su espada del infinito no era doblegada en ningún segundo. En cambio la espada de Amaterasu si se estaba destruyendo por cada impacto con la espada mítica. Goku lanzó su espada a gran velocidad. Amaterasu la esquivó fácilmente. El Saiyajin aprovechó y le clavó dos brutales golpes golpes a la guerrera. Amaterasu salió disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma que levantó una fuerte explosión por el mero impacto mientras a la par de ella estaba la espada del infinito. Que cuando la vio la intentó levantar pero fue en vano fue expulsada cientos de metros al ser rechazada por la espada. No eres digna de usar la espada del infinito diría el Saiyajin cuando la dimensión se partió y envió la espada a su lugar de descanso. Que es imposible si se supone que la espada del infinito la podrían levantar los guerreros más poderosos sin importar nada diría Amaterasu viendo al guerrero. Y no te equivocas pero ahora las reglas cambian diría el Saiyajin cuando él dio un brutal golpe en toda la cabeza de la guerrera. Amaterasu sintió como su cerebro se sacudió por el brutal golpe que la estrelló brutalmente con escombros levantando una fuerte explosión. La guerrera apenas se mantenía de pie el fuerte golpe en la cabeza casi la deja inconsciente pero ha logrado mantenerse de pie a pesar de todo. Vaya fuerza de voluntad dos cienes espero te siga sirviendo diría el Saiyajin cuando se desplazó a una gran velocidad. Maldición este guerrero es el mismo rey de la dimensión su poder brutal me está acorralado ni mi madre era tan intimidante. Cuando expulsaba su máximo poder se diría Amaterasu en sus pensamientos cuando logró esquivar algunos golpes pero varios la terminaron impactando fuertemente que la sacaron disparada hasta lograr detenerse en escombros. Bien van ilusión infinito tiempo diría Amaterasu cuando activo la técnica. Las técnicas de tiempo no servirán ante mi diría el Saiyajin cuando esquivo cientos de golpes que iban a donde el de varias partes. Imposible debería estar en la ilusión y no ver cada movimiento diría Amaterasu cuando sudor comenzó a recorrerse frente. Mientras una intenso ojos verdes la veía cuando de repente lo terminó perdiendo de la vista de ella cuando fue impactada por una fuerte patada que venía desde arriba. Mientras volvía a caer en la plataforma de nueva cuenta. Ríndete de una vez si valoras tu miserable vida diría el Saiyajin viendo a la guerrera. Nunca me rendiré seguiré una y otra vez no importa la veces que caiga siempre me levantaré y demostraré que puedo derrotarte sin importar que pierda la vida diaria Amaterasu cuando se movió a una gran velocidad. Vaya que bellas palabras para lástima que no podrás cumplirlas diría el Saiyajin cuando lanzó un fuerte puñetazo pero se sorprendió que solo atravesó el cuerpo de la guerrera. Donde donde se metió se preguntó el Saiyajin viendo para todos lados. Aniquilar diría Amaterasu arriba del Saiyajin con un corte mortal. Imposible no la vi moverse se diría el Saiyajin en sus pensamientos cuando fue atravesado por la técnica. Nunca bajes de esa manera tu guardia diría Amaterasu cuando su espada era una espada maldita que ataca al corazón del guerrero. Goku escupió sangre mientras cayó de rodillas mientras le costaba respirar. ¿Cuáles son tus últimas palabras leyenda de pacotilla? diría Amaterasu cuando lo estaba viendo seriamente. Que bajaste tu guardia golpe caótico diría el Saiyajin cuando el Saiyajin lanzó el fuerte puñetazo a una alta velocidad. Imposible debería estar muriendo diría Amaterasu cuando fue impactada en su abdomen ese golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con la pared de ese lugar. Algunas costillas habían sido destruidas por el brutal golpe. Espada maldita nada mal pero ese poder no podría ante un guerrero que no tiene un solo corazón recuerda eso muy bien diría el Saiyajin cuando la veía seriamente. Pero no eres un demonio para poseer varios corazones diría Amaterasu con dificultades al hablar mientras la veía seriamente. Claro que no pero al ser el portador de gemas, poder oscuro y más varios dominios me otorgan una resistencia imponente pero también varios corazones en circunstancias como esta diría el Saiyajin serio. Bueno deberé tomarme esta batalla más en serio después de todo, capullo infernal diría Amaterasu cuando su aura forma luna capullo. Dentro fuertes temblores se sentía un gran poder recorría cada rincón de ese lugar. Y un grito desgarrador se escuchó en ese lugar y la guerrera estaba en su máximo poder y un borroso pentagrama que marca uno se forma por momentos. No esperaba menos de una reina como tú diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa al verla. Espero estés listo para vivir el infierno en carne y hueso diría Amaterasu sería. Ya he estado en ese lugar varias veces y no es como esto diría el Saiyajin cuando de repente perdió a la guerrera de la vista cuando fue impactado por brutales golpes en tan solo segundos que lo sacaron disparado unos cuantos metros. Y a gran velocidad retomó su postura y vio a un veloz rayos dirigirse a donde el que lo detuvo con dificultad. El fuerte impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó aún más plataforma de lo que ya estaba. Ambos cruzaron miradas y lanzaron brutales golpes. Cada uno se impacta fuertes golpes sin parar. Amaterasu a pesar de haber aumentado su poder tenía muchas dificultades al seguir al Saiyajin. Goku solo tenía una pequeña sonrisa en la batalla ya que sabía que la guerrera en un futuro no muy lejano será una gran emperatriz pero de la nada recibió varios golpes en tan solo segundos. El Saiyajin salió disparado hasta lograr detenerse en escombros mientras se limpiaba la sangre que salía de su boca. Vaya veo que aún no te llego a los talones diría Amaterasu mientras miraba seriamente al guerrero. Estás en lo cierto estás muy lejos de igual mi poder pero ti espíritu de lucha es el mejor que puede haber encontrando como adversario. Espero sigas así y en futuro será lo que siempre sueñas diría el Saiyajin cuando se lanzó a una alta velocidad. Pero quien dijo que esto se termina yo aún pudo seguir de pie diría Amaterasu cuando detuvo los golpes que iban a donde ella con dificultad. Nada mal espero sigas así para la diversión diría el Saiyajin cuando esquivo y responde los fuertes golpes. Aún te falta madurar Saiyajin imposible que en este reino nadie te llegó a los pies pero en los demás reinos te harán ponerte a sus pies se diría Amaterasu en sus pensamientos cuando recibió varios golpes que ningún logro esquivar que la sacaron disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma de nueva cuenta. Lo sé este reino es muy pequeño para mi grandeza pero hay cosas que tú no has visto y yo si se diría el Saiyajin cuando se lanzó a una alta velocidad. Amaterasu dio varios saltó hacia atrás mientras veía seriamente al guerrero. Aún puedes seguir después de recibir mis golpes eso es de admirar diría el Saiyajin cuando se empezó a desplazar a grandes velocidades. Ahora décima postura sufrimiento helado diría Amaterasu cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Esto no me detendrá diría el Saiyajin cuando se apartó de la zona de impacto. Amaterasu solo dio una pequeña sonrisa al saber que salió perfecto su plan. El guerrero recibió un fuerte puñetazo a gran velocidad. El Saiyajin salió disparado hasta colisionar con escombros mientras sangre brotó de su brazo. Así que uso la décima postura como una simple distracción diría Goku mientras sana su herida. Pensé que te darías cuenta de una técnica tan simple diría Amaterasu cuando se lanzó a una gran velocidad. Pero su poder estaba en decaído al usar técnicas impresionante que le consumían grandes cantidades de poder. Goku la toma de la cara y la estampó brutalmente en la plataforma. Que elevando una fuerte explosión. Amaterasu escupió sangre por el fuerte impacto. Goku al ver donde tenía la guerrera le dejó ir brutales golpes a grandes velocidades. Amaterasu no podría hacer nada que cada golpe le estaba impactó fuertemente que le causan grandes daños. Y el Saiyajin le clavó un fuerte rodillazo en todo el abdomen de la guerrera a una brutal velocidad. Amaterasu solo sintió un dolor que jamás sentiría en lo largo de la existencia mientras intentaba mantenerse consciente pero le estaba costando trabajo hacerlo. El Saiyajin la tomó del rostro una vez más y la estrelló fuertemente con escombros dos veces. Y lanzó el cuerpo inconsciente de Amaterasu que estaba bañado en su propia sangre. El Saiyajin cayó de rodillas al sentir un fuerte dolor al llevar sus meridianos a un tal extremo al usar técnicas con grandes poderes y sin usar su verdadero poder. En eso la existencia misma retumbó por un terrorífico poder que era expulsado de un lugar específico. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Suscríbete al canal!